Enrique perfiló para adentro, Enrique tocó para verte dame, verte dame Recalda, ni j***a, juega con Archero, perdón, Converterame Enrique, se promenca, dejo, No mate de verte dame De rapizo, bien jugado, seguido de verte dame Sí, 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 ah, ah No Y rebote Verterame es el escape Verterame Y si te muevo Centro para García Rican ¡Tenigo! Campo Diabuti Verterame Y a Pide Sosa Centro para Sosa ¡Tenigo! Y ahora la réplica Es para San Miguel Bueno, el cierre Espectacular el cierre de Verterame Cuando corría desesperado Batallín y Eucar El fondo de Santelmo va Fernández Intenta pasar entre dos Al piso Verterame corta y gana Ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy Caño, reverterable! ¡Soy Caño, reverterable! ¡Soy Caño, reverterable! ¡Un lugar ingresado! ¡Forsalega! ¡Gana bien Gonzalo! ¡Falta! Gracias por ver el video.